Y más de 1.500 agricultores de cinco municipios de Santander y Norte de Santander se declararon en paro campesino por el inicio de la implementación de la delimitación de las actividades agrícolas en los páramos. Desde los municipios que rodean al páramo de Berlín, Almorzadero y Santurbán, llegaron cientos de agricultores a bloquear la Vía Nacional Bucaramanga-Bogotá para rechazar la más reciente normativa que reglamenta la actividad agrícola en estos ecosistemas. ¿Qué va a hacer el campesino si no puede elaborar sus tierras? ¿Qué van a hacer los grandes centros poblados si no van a recibir alimentación? Según la norma del año 2018, pero que hasta ahora será implementada, los campesinos no podrán cultivar papa, cebolla, zanahoria y otros tubérculos después de los 2.800 metros sobre el nivel del mar. Por ello hacen una petición. Que es trabajar, trabajar el campo, trabajar en la papa, en la agricultura, en la ganadería, en la producción de pequeños animales. La fila de carros retenidos no tiene fin y los viajeros debieron tomar sus maletas y caminar. Y apoyo al paro, pero pues no estoy de acuerdo que no dejen pasar las personas. Al paro campesino también se unieron los agricultores de la provincia de Soto, quienes salieron a bloquear la vía Cúcuta-Bucaramanga para rechazar que algunas hectáreas les hayan sido quitadas por la delimitación. Queremos que él nos escuche personalmente. No queremos emisarios, ni terceros, ni cuartos. Eso ha venido sucediendo durante 12 años. Otro de los puntos más afectados es el sector La Onda, en la carretera a Pamplona, norte de Santandir. Somos los que hemos trabajado toda una vida para que las ciudades coman, que no nos saquen de nuestras propias propiedades, que no nos delimiten. Según los manifestantes, solo estará habilitado un corredor humanitario para permitir el paso de enfermos, pero los bloqueos continuarán hasta que haya una respuesta del gobierno nacional.